listo buenas noches con todos el día de hoy vamos a tratar este tema de motivando para obtener un alto desempeño el método de la capacitación de hoy es este el método crescon vamos a revisar algunas diapositivas y luego vamos a ver un vídeo luego de ese vídeo vamos a conversar discutir sobre el contenido un vídeo que dura algo de 25 minutos y este luego hacemos un repaso de lo que hemos visualizado en el vídeo les recomiendo prestar mucha atención al vídeo tomar notas porque es el contenido es muy bueno y va a ayudarles mucho en el tema de motivando para obtener un alto desempeño tanto para nosotros como para con el equipo en que trabajamos ok mi nombre es martín fernández el propósito de la empresa jesse in perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional seguridad patrimonial y liderazgo el tema de hoy día trata sobre el liderazgo todos los viernes a las 7 de la noche estamos compartiendo un curso gratuito sobre algunos de estos temas no seguridad ocupacional seguridad patrimonial y liderazgo hoy día con respecto al liderazgo vamos a a ver el tema sobre motivándonos nosotros mismos y a nuestro equipo de trabajo para obtener un alto desempeño la idea de participar en este curso y que es uno de los requisitos para desarrollar el liderazgo es participar después de ver el vídeo o las diapositivas o algunas preguntas participar contribuir con los ejercicios con las consultas que hubieran eso hace más dinámico en la la presentación y opiniones diferentes enriquecen el el desarrollo de este curso ok este es una un pensamiento no una este algo que nos tenemos que prestar mucha atención cuando estamos liderando equipos que es lo que nos dice la responsabilidad principal de un líder responsabilidad principal de un líder más que desarrollar estrategias de negocio de negocio en funcionar en la tecnología en funcionar en funcionar en la tecnología desarrollar estrategias para competir debe ser ayudar a crecer a la gente a su gente a su equipo esa es la principal responsabilidad responsabilidad antes de 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 el negocio desarrollar estrategia de negocio este manejar adecuadamente la tecnología lo que debemos fortalecer y desarrollar es ayudar a crecer a la gente tenemos que ayudar a crecer a la gente haciendo efectiva las fortalezas humanas cada uno de nosotros y cada uno de nuestro equipo de trabajo tenemos fortalezas fortalezas personales como líder de equipo como líder de el equipo en el con el que trabajamos estamos en la obligación de identificar esas fortalezas de nuestros este trabajadores y nuestras propias fortalezas también y hacer irrelevantes las debilidades es todo lo contrario no a veces encontramos en los lugares de trabajo que más se resalta la falla en las debilidades otra vez te has equivocado otra vez existe lo mismo entonces y eso este disminuye a la persona no la hace este temerosa la hace este que ya no quiera tomar algunas decisiones o incluso hablar expresarse no entonces lo que debemos hacer como líderes resaltar las fortalezas y ayudar a la gente a desarrollarse a crecer incluso conociendo sus debilidades y hacer que se que se mejore esa esas debilidades no que se corrija que se trabaje en esa debilidad no resaltando sus debilidades o sus fallos ocurre mucho en los equipos de trabajo en las empresas que muchas personas tienen ideas incluso ideas buenas pero muy poco las ponen en práctica no a veces comentan dice se debería hacer esto se debería hacer lo otro pero no lo ponen en práctica no lo ponen en práctica o intentan ponerlo en práctica y no logran ejecutar entonces todo se queda en ideas entonces es parte del liderazgo y el tema de hoy es que esas ideas que muchos de nosotros tenemos y parte de nuestro equipo de trabajo también se pongan en práctica son buenas ideas se pongan en práctica y se ejecuten que sean eficientes que ayuden al crecimiento de la empresa de la organización dentro de este desarrollo de nuestro liderazgo de hacer crecer nuestro liderazgo tenemos que comenzar a practicar a desarrollar una manera de pensar diferente porque nosotros venimos trabajando muchos años tenemos mucha experiencia seguramente y siempre hacemos lo mismo y no es que esté mal pero vamos a tener trabajadores diferentes trabajadores jóvenes y seguramente van a venir con nuevas ideas y no porque hace años lo hemos hecho así tenemos que continuar haciéndolo así entonces y ahí entra el aceptar y desarrollar un pensamiento diferente a pesar que pueda tener mucho tiempo trabajando en el mismo lugar hay que desarrollar hacer que se desarrollen buenas ideas dentro del trabajo que se apliquen esas buenas ideas incluso buenas ideas de otros trabajadores que son parte del equipo no soy como líder de equipo no soy la única persona que tiene ideas todos todos tienen ideas lo que como líder de equipo debemos saber escucharlos entender sus ideas y si hay algunas ideas que de repente están medias desordenadas ayudarlos a ordenar esa es la función del líder mientras más ideas tengamos más ideas recepcionemos los trabajadores entiendan nuestros trabajadores los trabajadores nos identifiquen como una persona a la cual nos pueden dar sus ideas vamos a estar en ventaja porque vamos a poder aprovechar algunas de ellas no necesariamente no obligatoriamente tiene que ser mi idea como jefe de equipo como líder del equipo tengo y debo tener en cuenta las ideas de los otros integrantes del equipo de trabajo también entonces ahí estamos rompiendo un poco nuestra manera de pensar estamos agregando estamos cambiando algo de nuestra manera de pensar aceptando ideas de otras personas que son parte del equipo el objetivo de este curso es descubrir la pequeña diferencia que da el motivarse a sí mismo y a otras personas a veces se observan los centros de trabajo en los equipos de trabajo que hay personas que tienen mucho talento y el líder también tiene mucho talento pero no tienen la motivación no encuentra la motivación y ha recibido cursos de motivación ha recibido charlas dinámicas de motivación pero sigue con bajo desempeño y no va a encontrar motivación con cursos con este con charlas con dinámicas si él o si nosotros mismos no nos motivamos entonces esto es uno de los objetivos del curso entender y comprender cómo es que debemos motivarnos nosotros dentro del trabajo porque a veces puede ocurrir hay altibajos y todo pero no podemos perder el objetivo y como personas como seres humanos podemos tener altibajos pero debemos recuperarnos rápidamente y también como un segundo objetivo es dentro de los equipos de trabajo hacer preguntas correctas para ayudar a responder a descubrir las respuestas correctas vamos a ver en el desarrollo del vídeo a qué se refiere con las preguntas correctas muchas veces y esto los que lideramos equipo nos pasa mucho hacemos preguntas al equipo de trabajo y nadie responde porque hay miedo hay temor a que su respuesta no sea la correcta o estamos esperando respuestas correctas y no necesariamente hablo de exámenes no hablo de de que haya leído algún documento y lo evaluemos no necesariamente a veces hay temas que que salen en la operación del trabajo y el líder espera la comunicación espera la respuesta o lanza algunas preguntas y nadie nadie habla y todo dicen todo está claro todo está claro no hay preguntas no hay nada no eso entonces eso a veces y muchas veces ocurre porque hay un liderazgo que siempre espera respuestas correctas no siempre espera que la respuesta sea la acertada y la persona la gente comienza a tener miedo de que si no es la respuesta se va a sentir este de repente burlado se van a ver burlas de un cargamontón con esa persona eso hay que cuidar también dentro del trabajo ok si tienen alguna pregunta algún comentario con lo que hemos conversado hasta ahora por favor pueden hacerlo y si no entramos a ver el video del curso el video que es parte de este método de capacitación si tienen algunas preguntas comentarios por favor un alto desempeño en esta sesión veremos desde perspectivas diversas las diferencias entre los directores promedio y los mejores directores en norteamérica el béisbol es llamado el pasatiempo nacional los fanáticos siguen los promedios de sus jugadores de béisbol favoritos muy de cerca conocen la diferencia entre un bateador de 275 y uno de 300 en las ligas mayores un hit por cuantas veces que batea quizás serán 5 serán 10 tal vez 20 creerían que solo será un hit cada 40 veces al bat es un hit cada dos semanas un hit cada 14 juegos algunos podrían decir ¿y eso qué? yo también lo decía hasta que revisé sus salarios la diferencia de salario entre un bateador de 275 y uno de 300 es más del doble wow W. Clemenstone magnate de seguros y escritor dijo hay muy poca diferencia entre las personas pero la pequeña diferencia hace la gran diferencia así es el béisbol así es en los deportes así es en los negocios y así es en la vida hay una diferencia entre un excelente atleta y un medallista de oro hay una diferencia entre un buen ejecutivo y un director de clase mundial hay una diferencia entre un gerente promedio y uno que motiva cada miembro de su personal para obtener un alto desempeño hoy hablaremos de esa diferencia no es fácil encontrarla pero créanme vale la pena yo no puedo encontrarla por ustedes pero sé que puedo señalarles cuál es la dirección correcta si son como la mayoría de los gerentes o ejecutivos probablemente han hecho grandes progresos y están trabajando en la realización total de su potencial como ejecutivos han oído grabaciones han acudido a talleres y conferencias han agudizado nuevas habilidades y desarrollado nuevas técnicas y lo más importante han aprendido por la vía difícil por la experiencia el propósito de este taller no es enseñarles algo nuevo o repetirlo ya aprendido más bien poder descubrir el fino margen de diferencia en motivación personal y de equipo para ayudarlos a encontrar esa pequeña diferencia que harán la gran diferencia en su carrera su personal y su organización cuando buscan algo como esa pequeña diferencia siempre es bueno tener un lugar para trabajar en los próximos minutos exploraremos cuatro direcciones que deben buscar para hacer ese importante descubrimiento ese descubrimiento que puede hacer la gran diferencia para la motivación personal y de equipo y así obtener un alto desempeño sugiero que empecemos viendo hacia atrás después viendo más allá ver hacia donde nunca antes hemos visto después ver hacia adelante y al final y creo que es lo más importante sugiero que vean hacia adentro pueden referirse a sus anotaciones y hacer notas adicionales de sus pensamientos mientras revisamos cada una de las secciones veamos atrás comiencen su búsqueda viendo hacia atrás viendo atrás revisen en su pasado puede ser una de las formas más efectivas de cambiar su futuro los reto a todos en esta sesión a que vean su vida profesional y personal recuerden con orgullo sus grandes éxitos sus fortalezas escúchenlas echen una mirada honesta a las formas en las que han caído todos todos lo han hecho no teman enfrentenlo es más escúchenlo recuerden sus momentos felices y brevemente reflexionen en los momentos y sé que los han tenido que quisieran olvidar pidan una visión propia sin prejuicios a sus socios y amigos y si se sienten especialmente valientes pidanle a su coñuge o a sus hijos examinen esos comentarios esos recuerdos esas experiencias y traten de descubrir sus grandes fortalezas y sus más frustrantes debilidades no se preocupen en enlistarlos saquen todos los que puedan traten de delimitarlo en dos tres o cuatro categorías vean si pueden colocar alguno en cada área si ya determinaron cuáles son enlisten las acciones que les ayudarán finalmente a eliminar sus debilidades y decidan sobre la marcha afianzar sus fortalezas me permiten compartir un ejemplo es una debilidad que surgió hace unos 10 años cuando hacía exactamente lo que les pido ahora entonces empecé a ver hacia atrás vi muchos logros pero parecía ver una debilidad que se mantenía firme desde que era niño siempre creí que nunca había sido realmente creativo que no era realmente innovador me propuse una meta quise ser creativo e innovador me encontré con un libro de Roger Bennett llamado Un loco en una parte de la cabeza un gran libro de creatividad estaba tan emocionado mientras lo leía porque hablaba de una compañía que había realizado una investigación para conocer cuál era la diferencia entre el personal creativo y el personal menos creativo o sabía que me acercaba la respuesta para mí y después lo señaló decía que de todo lo que habían estudiado sólo encontraron una diferencia la gente creativa pensó que iba a ser creativa la gente no creativa no creía que fuera a ser creativa wow de pronto me di cuenta que uno de mis grandes errores era algo que se había proyectado en mí debido a mi forma de pensar desde ese preciso momento empecé a dilucidar las formas en que podía ser creativo y poco a poco sucedió más y más ideas creativas empezaron a fluir imaginen más allá a donde nunca han visto vuelvan a ser como niños tengan una mente abierta el mejor ejemplo de una mente abierta creo que también lo saqué de aquel libro me dio la idea para un experimento quiero que me sigan con este experimento llegué a un jardín de niños con el que había hecho arreglos previamente puse en la pizarra un puntito y les hice una simple pregunta ¿alguno de ustedes puede decirme qué es? ¿qué pasó en ese salón de clases? empezaron a levantar las manos pasaron unos 5 segundos y todas las manos las 25 manos estaban levantadas la mayoría se agitaban frente a mí decían yo lo sé yo lo sé diré qué es caminé por el salón y el primero me dijo es una estrella en el cielo el otro dijo es un bicho el siguiente dijo es una caseta telefónica yo dije una caseta telefónica y me dijo sí desde arriba oh dios no podía creer que hubiera 25 respuestas diferentes en ese salón de infantes eso es tener una mente abierta pero después fui a una clase de jóvenes de preparatoria puse el mismo punto en la pizarra e hice la misma pregunta ¿qué pasó ahí? así es nada no podía creerlo volví a hacer la misma pregunta finalmente alguien al fondo levantó su mano lo cuestioné y que respondió es un punto en la pizarra dije muy muy bien muy bien no quería desalentar a nadie más y finalmente alguien levantó la mano y le pregunté ¿y qué fue lo que dijo? es un punto en la pizarra si ustedes quieren alcanzar un alto desempeño deben pensar igual que cuando eran niños necesitan ser niños de nuevo lo diré de otra forma si siempre hacen lo que siempre han hecho siempre obtendrán lo que siempre han obtenido para obtener un alto desempeño deben ver más allá deben romper algunas barreras mentales les haré una pregunta aquí hay cuatro figuras ¿cuál de estas figuras es diferente a las demás? ¿y por qué? ¿alguien sabe? ¿sí? ¿la del extremo izquierdo? ¿la de este extremo? sí, tienes razón la del extremo izquierdo ¿por qué está abierta? ¿qué es diferente? está abierta tiene una abertura en el centro es la única que tiene una abertura en el centro por curiosidad ¿cuántos de ustedes se equivocaron? ¿quieren levantar su mano? ¿qué estaban pensando? oh, esperen un minuto algunos de ustedes dirán ¿qué es esta? otros dirán ¿qué es esta? esta con esto hemos aprendido algo muy importante ¿saben qué es? que hay cuatro respuestas correctas a la pregunta aún así se pensara este grupo que habían elegido la respuesta incorrecta barrera mental número uno la respuesta correcta no necesariamente me encanta lo que Chartier un filósofo francés dijo Chartier dijo nada es más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene es cierto, ¿verdad? Paul Torrance dijo el primer 75% de las ideas sobre cualquier tema son menos creativas ¿qué significa? que tenemos que seguir buscando en este ambiente cambiante para ser creativos para ser innovadores el alto desempeño siempre busca la segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta respuesta correcta barrera mental número dos sé práctico sé lógico pongan mucha atención el alto desempeño no es práctico y no es lógico si así fuera todos los estarían haciendo y no sería un alto desempeño sería un desempeño promedio sé lo que están pensando Genin me estás diciendo que no debo ser práctico ni debo ser lógico sí, así es al menos en las primeras etapas de su razonamiento porque no lograrán un alto desempeño si su lógica y su práctica están en los estados iniciales ¿la televisión era práctica antes de ser inventada? no ¿las computadoras eran lógicas antes de que tuvieran un uso común? no ¿el internet era práctico lógico hace años? no pero estas tres maravillas del alto desempeño moderno son prácticas y son lógicas hoy ahora entendemos todos esos principios que las hacen lógicas prácticas ahora entendemos los avances de la ciencia y tecnología que las hacen prácticas para obtener un alto desempeño para obtener más y nuevos logros necesitamos de innovación y creatividad los cuales se pueden sofocar por demasiada lógica y sentido práctico en el estado formativo de nuestro razonamiento si tienen ideas creativas existen dos estados en el proceso el estado inicial o el estado germinal y el estado de acción o práctico la forma libre o el pensamiento innovador es más útil en el estado inicial y el pensamiento estructurado es más útil en la fase práctica o de acción cuando piensan en sueños metáforas ambigüedades fantasías juegos corazonadas piensan en razonamiento de forma libre o innovador esto es necesario en los estados iniciales y conduce a la creatividad y la innovación el pensamiento estructurado es la lógica la razón el sentido práctico la precisión y la exactitud la especificidad tiene su lugar en el estado de acción pero puede inhibir el pensamiento creativo en su estado germinal alguien dijo sabiamente la cantidad de imaginación que usa una persona es inversamente proporcional a la cantidad de castigo que recibirá por usarla qué clase de directores son ustedes ustedes aún inadvertidamente tal vez castigan en lugar de alentar en la imaginación y la creatividad barrera mental número 3 seguir las reglas un alto desempeño no se obtiene por seguir las reglas hay que pasar las reglas hay que romper las reglas a veces hay que hacer nuevas reglas para obtener un alto desempeño que viene a su mente cuando piensan en estos cuatro individuos Beethoven Roger Bannister Copérnico y Napoleón la razón por la que reconocen estos cuatro nombres es porque cada uno tuvo un alto desempeño en un sentido al romper las reglas o las formas tradicionales de pensar Beethoven rompió las reglas en la composición de sinfonías Roger Bannister rompió la forma tradicional de pensar en una milla en cuatro minutos recuerdan cuantos doctores dijeron que era humanamente imposible rebasar una milla en cuatro minutos él lo hizo y rompió la forma común de pensar Copérnico rompió la forma tradicional de pensamiento de que la tierra era el centro del universo y Napoleón hay que reconocerlo rompió todas las reglas existentes de la guerra y creó otras nuevas todos escribieron nuevas reglas para mejores desempeños están haciendo reglas nuevas para obtener un alto desempeño me encanta el letrero en la oficina que dice todas las reglas pueden romperse excepto esta barrera mental número 4 errar está mal como directores nos enseñan a evitar errores a toda costa no fallar cero defectos pensamos Thomas Watson fundador de IBM dijo esto el camino al éxito consiste en duplicar el rango de error que quiso decir muchos directores de éxito han sufrido grandes contratiempos en sus vidas la mayoría han fracasado más veces que la gente promedio pero han aprendido de su fracaso y los han superado de hecho esta ha sido la clave para su éxito el rey del jonrón en Norteamérica Baby Ruth venció a todos sus contemporáneos no solo lo hizo en sus jonrones también en errores en abanicadas tuvo mil cuatrocientos cuarenta grandes errores más de los jonrones que tuvo los hombres de éxito no temen a sus errores es más crecen con ellos los ven como una forma para poder construir el éxito y tener logros que creerían de un hombre que fracasó en su negocio en el 31 no llegó a la legislatura en el 32 fracasó de nuevo en el 34 su esposa murió en el 35 tuvo una crisis nerviosa en el 36 fue derrotado en las elecciones del 38 perdió en el congreso en el 43 perdió en el congreso en el 48 perdió el senado en el 58 pero fue electo presidente de los estados unidos de Norteamérica en 1860 ese hombre fue Abraham Lincoln uno de los más grandes presidentes ahora veamos adelante cada director tiene metas no necesito decirles que tengan metas cómo pueden llegar a alguna parte si no saben a dónde quieren ir tampoco necesito decirles cómo establecer metas eso ya lo saben lo que queremos explorar en esta sesión es la diferencia entre las metas y un alto desempeño yo digo que existen cuatro diferencias críticas número uno los hombres de éxito tienen grandes expectativas metas más altas que nadie más número dos los hombres de éxito visualizan con gran claridad son capaces de ver lo que quieren lograr y son capaces de verlo muy muy claramente número tres los hombres de éxito miden y trazan sus progresos y resultados y saben bien dónde están en cada paso del camino y número cuatro los hombres de éxito tienen fuertes motivos entienden el motivo de sus metas y el motivo de su conducta les daré un ejemplo interesante trabajé con un grupo de niños exploradores hace unos años teníamos cuarenta y queríamos motivarlos para volverse águilas si saben algo del programa de exploradores uno de cada cien chicos que entra al programa eventualmente logra el rango de águila queríamos incrementar eso si podíamos decidimos darles algo por qué esforzarse algo grande por qué esforzarse hicimos arreglos a tres años si lograban todas las placas de mérito necesarias para el águila podrían hacer un viaje de una semana durante las vacaciones de navidad del nevado norte de wisconsin a los cayos de la florida a la gran aventura marina que los niños exploradores desean realizar guau sí que se motivaron y qué ocurrió en cada una de las cuatro áreas pudieron hacer lo que necesitaban para lograr ese potencial excepcional ¿saben cuántos niños lo lograron? escuchen dieciocho de cuarenta chiquillos treinta y seis veces más de lo que sería el número promedio de exploradores que alcanzaron esa meta basados en esos cuatro puntos es lo que vemos en los negocios y lo que vemos en la vida la dirección final que yo sugiero es que vean hacia adentro hay una antigua leyenda hindú que data de las épocas cuando Brahma el dios padre de los dioses hindúes vio que un hombre había encontrado el poder de la divinidad y dándose cuenta que ese hombre tenía algo de maldad supo que ese poder debía ser arrebatado de él y ocultado en algún lugar donde nunca lo encontrara llamó al consejo con los dioses para decidir donde lo ocultaría uno de los dioses levantó la mano y dijo ocultémoslo en la montaña más alta el hombre nunca pensaría en buscar ahí pero Brahma con su gran sabiduría dijo que no un día el hombre encontrará la forma de subir a la montaña más alta y lo encontrará ahí otro dios levantó su mano y dijo enterrémoslo en la parte más profunda de la tierra ciertamente ningún hombre pensará en buscar ahí pero Brahma con toda su sabiduría dijo que no algún día el hombre encontrará la forma de cavar en la tierra y lo encontrará otro dios dijo enterrémoslo en lo profundo en el océano más profundo el hombre no podrá llegar ahí pero Brahma de nuevo dijo que no algún día el hombre lo encontrará los dioses estaban perplejos dijeron dónde podemos ocultarlo finalmente Brahma dijo lo tengo lo enterraremos profundamente en el mismo hombre ciertamente nunca pensará en buscar ahí el desempeño cumbre proviene de adentro que están buscando cuáles son sus dones únicos sus talentos únicos sus habilidades únicas cuáles son sus valores dominantes cuál es el propósito de su vida uno de los mejores entrenadores personales de la actualidad Leo Weiner dijo los seres de éxito siempre se permiten lograr sus más candentes y grandes necesidades qué es una candente necesidad es lo más emocionante de su vida si se permite en un momento en su vida sea importante o no para hacer lo más emocionante de su vida les ayudará a obtener un alto desempeño Ogbandino autor del libro más vendido con más de 25 millones de copias el más grande vendedor del mundo nos dio el secreto para cambiar quienes somos ese secreto es la repetición la lectura diaria de cada uno de los diez milagrosos mensajes para cambiar la forma de pensar y también cambiar la forma de ser los seres de éxito cambian su forma de pensar para obtener un alto desempeño cambien su ser y cambiarán lo que hacen cambien lo que hacen y obtendrán un alto desempeño cuando hayan obtenido lo que quieren en su lucha propia y el mundo los haga reyes por un día entonces vayan al espejo y mírense vean lo que esa persona dice porque no son los juicios de su madre padre o hijo los que deben ser aceptados el veredicto que más cuenta en su vida es el de la imagen que los ve desde el espejo hay que probárselo a él olvídense de los demás porque él estará con ustedes hasta el final y habrán pasado su prueba más peligrosa y difícil si el ser en el espejo es su amigo ustedes pueden engañar a todo el mundo con el paso de los años y recibir reconocimientos en ese camino pero la recompensa final serán los dolores y las lágrimas si han engañado al hombre del espejo deben ser sinceros con ustedes entiendo que quizás salgan de esta sesión con más preguntas que respuestas esto es así saber la pregunta correcta en este proceso único de descubrimiento es muchas veces más importante que saber la respuesta disfruten el viaje el alto desempeño es para el viaje quizá tanto como su destino claro que descubrir su pequeña diferencia desde luego no es una tarea fácil es algo muy, muy personal es un proceso progresivo es más cuando hagan esos descubrimientos todos deben trabajar en ellos muchas veces ya sabemos cuáles son las cosas que nos llevan a niveles más altos de logros las encontramos viéndonos a la cara pero cerramos los ojos y nos rehusamos a actuar en ellas por temor Eleonor Roosevelt una mujer de éxito en su vida lo expresó de esta forma ustedes ganan en fortaleza, experiencia y confianza si en cada ensayo se detienen a ver al miedo a la cara y después resaltó ustedes deben hacer aquello que no pueden hacer es hora de descubrir lo que no pueden hacer y simplemente hacerlo los hombres de éxito encuentran esas pequeñas diferencias que eventualmente les darán a ellos o a su organización la línea que puede hacer la gran diferencia en su compañía y en su desempeño personal recuerden miren atrás miren más allá donde nunca han visto miren adelante y establezcan metas y finalmente y muy importante pueden abrir su micro o escribir al chat yo leo el chat también o si no abrí su micro qué les pareció cuál es la idea más importante que puedan haber captado Carlos Baca nos dice excelente excelente muy motivador algún otro comentario alguien que desee participar y abrir su su micro para comentar qué le pareció el el video adelante Marvin doctor buenas noches adelante adelante Marvin te escuchamos el eje central pienso yo de la te escuchamos con está hola te escuchamos con dificultades de Marvin más que todo en el deseo o en la meta personal que cada quien se pueda poner tomando en cuenta que entre entre más alta sea la meta más va a ser la motivación porque se va a trabajar y se va a esforzar más por alcanzar esa meta entendí al principio de la charla que que si la meta es muy leve pues uno se conforma verdad con con lo bajo y entonces no puede motivar únicamente ok Marvin gracias Juana López nos escriba acá nos dice buenos puntos y motivador alguien más que desee abrir su micrófono compartir sobre su opinión con respecto al video que acabamos de ver de escuchar alguien que se anime a participar a abrir y hacer unos comentarios de repente la información le ha sido de utilidad hay algo que en el que se ha identificado a mí por ejemplo me gusta esta parte final no donde no podemos engañarnos a nosotros mismos donde podemos a veces aparentar simular algunas otras cosas pero a nosotros mismos no y la importancia de de vernos desde adentro nosotros para poder este motivarnos y todo el alcance de la información que ha ido brindando con respecto a mirar hacia adelante que queremos hacer mirar hacia atrás lo que hemos hecho si estamos en un lugar hay algo que hemos hecho importante y todo eso nos debe servir de motivación ok alguien más que desee participar o escribir antes de continuar con las diapositivas ok si alguien se anima puede escribir o abrir su micrófono por favor parte de este método de de capacitación de Crestcon es este repasar lo que hemos observado y visualizado y escuchado en el video vamos a repasarlo brevemente no uno es la pequeña diferencia hace la gran diferencia hay que tener en cuenta eso no siempre esperemos cambios grandes o cambiar de manera muy significativa a veces esos cambios en el liderazgo antes no saludaba a todos y ahora si saludo y doy la mano y soy atento y cortés esa pequeña diferencia va a ser la gran diferencia no necesitamos hacer grandes cambios a veces esos detalles son los que marcan más y debemos descubrir nosotros esa pequeña diferencia viendo hacia atrás todo lo que hemos hecho todo lo que nos hemos preparado hemos estudiado algunas cosas que nos han salido mal todo lo que hemos pasado para lograr estar en el lugar en el que estamos viendo más allá de lo que en el entorno en que nos encontramos viendo hacia adelante poniéndonos metas objetivos para saber a dónde queremos llegar si no nos ponemos algunas metas vamos a ir avanzando pero no sabemos hacia dónde y la parte importante viendo hacia adentro de nosotros lo que somos nuestra esencia hay que cuando miramos hacia atrás hay que revisar nuestro pasado nuestras fortalezas ¿no? y también nuestras debilidades nuestros fracasos de todas maneras hemos tenido eh algunos este fracasos hay tiempos malos hay tiempos buenos ¿no? hay que revisar hacia atrás todo lo que hemos hecho podemos y debemos como liderazgo eh elaborar una lista de qué acciones voy a realizar para eliminar o reducir esas debilidades y afianzar nuestras fortalezas no hacer la lista o bueno tener la lista de debilidades y la lista de fortalezas pero agregarle las acciones que voy a tomar si tengo una debilidad un ejemplo no leo mucho es mi debilidad no leo no leo documentos no leo libros no leo normas legales entonces esa es mi debilidad y de repente he tenido problemas con esto entonces tengo que hacer una lista que diga que debo desarrollar la lectura qué acciones voy a tomar voy a leer dos hojas tres hojas por día entonces comienzo a trabajar ¿no? a tener alguna acción para reducir o eliminar esa debilidad y si tengo otra fortaleza que soy muy dinámico que soy proactivo siempre estoy operativo entonces esa fortaleza la voy a reforzar voy a estar más atento ¿no? porque ya es este es más fácil y debemos trabajar para mejorar nuestras fortalezas pero deben ir acompañada de acción hemos visto en el video descubrir su pequeña diferencia hay que imaginar más allá y romper algunas barreras mentales ¿no? hemos visto hemos escuchado la barrera mental número uno la respuesta correcta siempre esperamos queremos dar la respuesta correcta puso el ejemplo de los niños ¿no? y en los trabajos de manera general en nuestros equipos de trabajo hay muchos jóvenes y a veces tienen ideas media raras ¿no? uno dice no media rara da una sugerencia hay que escucharlo hay que darle atención por ahí podemos mejorar esa idea o utilizarla y va a ser efectivo pero no hay que cerrarlo no hay que cancelar ¿no? oye ¿cómo vas a hablar así? ya no va a volver a participar porque esperamos alguna otro tipo de respuesta ¿no? esa es una barrera mental que debemos corregir otra barrera mental y que muchas veces nos dicen ¿no? hay que ser práctico y lógico y ya nos está diciendo que no siempre se tiene que ser práctico y lógico ¿no? y puso varios ejemplos con respecto a a que lo que es práctico y lógico comúnmente utilizamos ¿no? y nos acostumbramos a eso la tercera regla es la la tercera barrera mental seguir las reglas este romper las reglas no necesariamente es que hay que romper las reglas de conducta a eso no se refiere sino en la innovación ¿no? algunos procesos algunos procedimientos que se están haciendo de repente son muy pesados entonces hay que cambiar hay que mejorar hay que hacer algo diferente hay que innovar en ese en ese proceso en ese procedimiento de nuestro equipo de trabajo la cuarta barrera mental es errar está mal ¿no? y no habla de grandes errores errores fatales ¿no? sino de que las personas somos seres humanos podemos equivocarnos y hay que tener tolerancia a a eso no tenerle miedo ¿no? lo peor que puede pasar es que salió mal ¿no? lo intentamos pero ese error y puso el ejemplo del presidente de Estados Unidos que postuló a uno postuló a otro fracasó en uno fracasó en otro y después lo logró entonces esos errores me sirven para poder este mejorar corregir me sirve de experiencia no es en vano ¿no? y si hemos pasado por algunos errores fuertes este nos sirve de experiencia ¿no? y no vamos a cometer la misma falla los mismos errores hay que descubrir nuestra pequeña diferencia la pequeña diferencia del equipo de trabajo siempre hay que ir hacia adelante el optimismo es importante las personas de éxito tienen grandes expectativas y lo visualizan con claridad ¿no? los retos los proyectos y ante las dificultades no salen corriendo al contrario ¿no? ese es el reto entonces hay que acostumbrarnos hay que este no hay que tirar la toalla ¿no? hay que seguir adelante eh planificar lo que se va a hacer los hombres de éxito miden y trazan sus progresos hay que ir midiendo planificar uno dos tres y revisar si en el plazo que se estableció se llegó al uno dos tres si solo se llegó al uno y al dos entonces hay algo que mejorar en el tres ¿no? entonces eh midiendo y planificando vamos a poder eh saber en qué nivel estamos ¿no? automotivarnos y tener fuertes motivos ¿no? los las personas que tienen éxito eh los líderes deben desarrollar este la motivación ¿no? desanimarse rápidamente ¿no? ante las adversidades porque siempre va a haber ¿no? descubrir nuestra pequeña diferencia hay que ver hacia adentro hacia adentro de nosotros como líder de equipo hacer que nuestros trabajadores también vean hacia adentro porque cada uno de nosotros tenemos fortaleza el desempeño el éxito en el desempeño un buen desempeño siempre va a venir del de adentro de la persona ¿no? entonces es importante desarrollarnos nosotros y que nuestro equipo también desarrolle eso ¿no? y finalmente definir cuál es el propósito de vida eso es algo que debemos este trabajar ¿no? ¿por qué estamos acá? ¿no? ¿cuál es nuestro propósito? ¿cuál es este qué queremos aportar? ¿con qué queremos que nos recuerden? ¿no? eso eso también debemos determinarlo y debemos trabajar a veces hacemos cosas a veces hacemos actividades y no identificamos que ese es nuestro propósito pero lo hacemos ¿no? no nos demoramos ¿no? hay que hacer esfuerzos siempre para encontrar nuestro propósito de vida y eso ese va a ser nuestro empuje para poder seguir adelante algún hasta acá algún comentario algún una pregunta alguna consulta ok finalmente en este método de Crescon se recomienda este tener un plan de acción personal para poder eh llevar a cabo lo que hemos escuchado a través del video y de esta capacitación y tener en cuenta y aplicarlo ¿no? en las primeras diapositivas veíamos de las ideas poder aplicarlas y ejecutarlas hay que hacernos un plan de acción personal del video que hemos observado de esta capacitación ¿cuál es la mejor idea? hay que anotar ¿cuál es esa mejor idea que a mí me parece que debo desarrollarla en mi equipo de trabajo? si esa idea que he anotado eh ¿cómo va a impactar en mi trabajo? tengo que definirla si es si lo aplico si lo ejecuto ¿cuál va a ser el impacto que voy a tener? ¿va a ser positivo? ¿va a motivar a la gente? ¿no? eso tengo que anotarlo en este plan de acción ¿cuándo voy a a empezar? ¿no? ¿no? debo ir definiendo eh qué es lo que voy a hacer desde el inicio ¿no? eh qué herramientas qué artículos qué este recursos voy a necesitar voy a en mi plan de acción debo colocar las metas las fechas cuándo inicio cuándo termino si inicio 5 de mayo y lo propongo para el 30 de mayo entonces voy a revisar el 30 de mayo si la meta que me puse este he llegado o no en este plan de acción personal de repente se me viene a la idea hacer una reunión con todo en mi equipo de trabajo entonces pongo como una meta y voy a ver si he cumplido ¿no? como parte de este trabajo si implemento esa idea que este que he identificado de este curso ¿cuáles son los beneficios que voy a obtener? ¿qué recursos voy a necesitar? ¿qué materiales? de repente participar de otro curso comprar un libro ¿no? ¿cuáles son esos recursos que voy a necesitar para poder desarrollar? ok con eso estaríamos finalizando si tienen alguna consulta alguna pregunta por favor pueden hacerlo mientras les comento que este tengo un canal de GSEIN Perú el canal está mi nombre Martín Fernández les recomiendo ingresar a la lista de reproducción del canal ahora les voy a enviar les voy a enviar el enlace para que se puedan este este se puedan a ver se puedan suscribir los que deseen les mando el enlace y en el canal se van a las listas de reproducción en las listas de reproducción van a encontrar ya segmentado eh los diferentes temas que tratamos así en los días viernes como hoy sobre seguridad patrimonial seguridad ocupacional y liderazgo vamos a van a encontrar acá una lista de reproducción de liderazgo donde a ver donde en esta lista van a encontrar diferentes temas aquí sobre liderazgo el curso que hemos dado hoy día es sobre un tema específico y en esta lista de reproducción van a encontrar otros temas que van a ayudar a desarrollar el liderazgo recordemos que el liderazgo se puede desarrollar no necesariamente tenemos que nacer con el don del liderazgo sino podemos desarrollar teniendo las capacitaciones en los cursos y aplicando en el trabajo en el lugar del trabajo en el youtube en el en el canal de youtube en la lista de reproducción van a poder encontrar esta información o temas de seguridad ocupacional o seguridad patrimonial ok y para terminar si no tienen alguna pregunta comentario este los invito a abrir sus cámaras con la finalidad de tomar un pantallazo y poder publicar en en nuestras redes que es seguimos brindando estos cursos para aprovechamiento de cada uno de los de los participantes ok carlos buenas noches carlos vaca carlos herrera gracias alguien más que se anime gracias carlos muchas gracias rosa buenas noches listo voy a tomar el pantallazo gracias listo luego les estaré enviando el el este el enlace para que puedan visualizar el el material ok muchas gracias buenas noches igualmente muchas gracias buenas noches gracias buenas noches juana buenas noches qué tal buenas noches buenas noches buenas noches torres buenas noches estamos en contacto la próxima semana estamos en contacto gracias hasta luego un saludo